Como están las señoras y señores, Alicia Villarrera al volante con el escorpión dorado Déjame transformo, es que traigo una nueva transformación A ver Mira mi magia Wow, está más machinesa Nueva transformación, fase 6, Eternity La verdad no pude dormir ¿No pudiste dormir? ¿Por qué? Estaba muy preocupada ¿Sentiste cosas en el cuerpo así como? Dije yo, ¿cómo le voy a entender? Si ya de por sí ahora sí, no sé cómo Y luego dije, ¿y si trae tapabocas? ¿Qué chingados voy a hacer? No, y aparte no he visto mi tapabocas acá ultra cabrón Ahí sí no me hubieras entendido nada No, mejor así Ay, nos echamos los virus Oye, Alicia, ¿te acuerdas cuando éramos amigos cariñosos? ¿Éramos? Claro que sí Ay, ahora me vas a negar Toda una vida estando juntos Y resulta que ahora me niegas Creo que me suele suceder eso Oye, qué bonita tu ciudad de los cerros Le dicen, ¿no? La ciudad de los montes La ciudad de las montañas La ciudad de los chipotes y todo La ciudad de las montañas La ciudad de las montañas Ah, sí, yo soy, bueno, la dejo claro De mi familia Mi abuela es de descendencia alemana y así, ¿no? Sí, la familia de mi papá, de mi mamá Así como mezclados de españoles Pues todos somos mezclados Ya no somos mezclados Todos somos mezclados No toda la gente conecta con el público Ajá La verdad Cantan muy bonito muchas O muchos cantan muy bien Tienen buena propuesta Pero conectar con el público No está chido Es difícil O sea, no es fácil ¿Verdad? Cuando lo logras Pues hay que respetarlos Y hay que Hay que Bueno, yo soy gente La neta, soy gente Ajá Eso significa que eres buen pedo Sí ¿Cuál recuerdas que ha sido tu escenario más rudo? Así que digas No, mamá Es como Ahora que lo recuerdo en perspectiva Y como me metí ahí Y como canté ahí Estuvo cabrón Bueno, déjame decirte que Antes los en vivos eran en vivo Ajá O sea, se grababa en vivo Y tal cual Lo que salía ahí El que se equivocó Se equivocó Ni modo O sea, yo grabé en vivos Hoy no se graba en vivo Disculpenme ¿Verdad? Todos esos especiales videos De Ah, sí En vivo Desde la audición Ya Están bien arreglados El escenario más Imponente para mí El que decía No manches Vamos a estar ahí Nervios y todo Y quería oírme bien Salir bien Con todo El Foro Sol Ajá El Foro Sol Se grabó el en vivo Salió un disco en vivo Tal cual el público Nada de Cosas grabadas Extras Ni adicionales Nada O sea, toda la esencia De un concierto en vivo Fue esa vez Y bueno, yo ya no he visto Ningún otro artista Que ha hecho eso No, toma En exclusiva Adicionales Dice que todos los artistas De hoy en día Son de plástico Eso dijiste Yo te escuché Me voy a quitar el sombrero Para pegarle Para mí Pero a ti te costó trabajo Que te aceptara el público Y digamos que toda esta escena musical El tipo de música que tú cantas ¿Te costó trabajo? ¿O fue relativamente fácil Y te aceptaron luego? Bueno, no me costó con el público La verdad Me costó Para convencer a alguien Que yo podía cantar Y hacer un disco Y que yo quería ser norteño Porque En las épocas en las que tenías que Estar convenciendo a las disqueras Porque se invertía cabrón ¿No? Sí, porque había unas niñas Que cantaban En bra Y yo no podía salir en bra No, no, no Es que eso pasa muchas veces Sí O sea, las cantantes de Palenque Básicamente son edecanes ¿No? Digamos vedettes Vedettes Enseñando los chicharrones Que también está bien Es válido Son guapas Qué bueno Ojalá hubiera más de esas artistas Pero se necesita un balance En esta vida Pues A mí no me daba permiso No te daba permiso De salir en brasier A cantar No Aparte yo también Yo he sido así Yo he sido así Más pudorosita Un poquito De repente ya Te das tus permisos Sí Pero A ese grado A esa edad O sea De 17 años De 18 años Pues no O sea No Pero qué te decían los empresarios Tienes que Sí Muy bien mamacita Tienes que salir en cachetero Y en brasier Sí Nomás que Mira El vestuario no está funcionando Debes de usar esto Y yo Ah no Pues es que La verdad me da vergüenza O sea Me preguntaban cosas así Totas O sea ¿Te da vergüenza ponerte un short? No, no No me da vergüenza Yo puedo andar en la calle En mi moto Con shorts ¿Verdad? Ajá Pero para el escenario No Porque yo quiero que la gente Esté a gusto Cuando me va a ver También en una época Donde existían Pensamientos de antes De los empresarios Que se les hacía mucho más fácil Pedir algún tipo de cosa Que hoy en día Lo escuchas Y dices No mames ¿A poco eso te pedían? ¿Me acercó? Sí Exacto ¿Qué fue lo más rudo Me estaba arreglando mis dientes Y ya no me los podía quitar? Ya era como una obligación Ya era parte de la imagen Que cante pero Con las trenzas No Que todavía no se quite Los brackets Es más Le pagamos para que siga Con los frenos No importa sus dientes O sea ¿Me cagados? ¿Eso te pedía? Que siguieras con brackets Sí Ese tipo de gente Que Que Pues de repente Se ponen cosas así Nada más como Para convencer a las personas Y darles gusto Ándale Me caen medio mal ¿De verdad? Mira Yo Nada más para hacer Como este recolatorio Mira nada más ¿Cómo ves este look? ¿Te gusta? Bueno Tienes la cabeza como yo Eres como un cabrito No te quedan los sombreros ¿Eres cabezona? No, no Soy cabeza chiquita Eres cabezona Chiquita Más bien Sí, soy cabeza chiquita O sea De repente Como cabrito Te llegaba así Los sombreros O sea Mis sombreros son hechos Mira Ay Marca registrada Sí Bueno Están manchadas De mis Alicia Villareal Me los mando a hacer Porque a huevo No hay para mi cabecita ¿Cómo lo hiciste Para de repente decir Ok Me voy a quitar las trenzas Ok Me voy a quitar los brackets ¿En qué momento te revelaste? ¿En qué momento te...? Bueno Los brackets Me los quité Cuando se me acabó El contrato Y ya necesitaba Ya tenía como 5 años Dije No, no mames Pero las trenzas Me las quité En el foro sol En el show Cuando estamos Salgo Con el pelo suelto Y luego me empecé a hacer Las trenzas La gente no me conocía tanto Con el pelo suelto Ajá Tienes un pelo Bien chulo Gracias Cada disco que he hecho Ha sido un disco diferente Después de Límite Yo La más fácil Y lo más sencillo Era que hubiera hecho Canciones igual que Límite Pero yo Ahí se acabó el ciclo Se cerró Y lo dejé ahí Dije A ver qué pasa En el futuro Muy, muy, muy lejano Que no pasó ¿Verdad? Pero Creo yo que cada disco Ha sido un reto Importante para mí Difícil Pero he intentado Conectar con el público Cantándole lo que ellos quieren Buscando Encontrando La manera Aparte Ellos han vivido mi historia Conocen a Alicia Villarreal Desde que estaba chiquitita Así que han vivido mi historia Han crecido Tengo un público Que ha crecido conmigo Así es No les puedo echar mentiras De lo que soy Porque Pues ya lo saben todos Saben más que yo Y es cierto que querías ganar más que todos Y por eso corriste a todos los delitos Ay, no Creo que no No Eso me dijeron No, no es cierto eso El internet no miente No, hombre Que sí, miente Y bastante ¿Cuándo has visto que haya dicho una mentira? Una mentira no ha dicho Ha dicho muchas mentiras Ha dicho un chingo Sí Un chingo ¿Por qué te dieron hueva a tus amigos? ¿Dolían feo? No, no No me dieron hueva ni nada ¿Por qué no tenían los ojos claros como tú? Casi no No me gusta hablar de eso Porque cada quien tiene su historia Y luego ¿Pero qué chingo en la semana? Dicen las cosas Es una exclusiva Hoy es que a Villadreal Le asquea hablar de límite No, no es cierto ¿Cómo querés? Límite Es mi historia Oiga Es mi historia Oiga el mail Por favor Pero bueno Tampoco no Eso está chingo Porque haces cosas bien padres ¿No? Bueno, me gusta Me encanta el mariachi Quiero decirle a todos los fans Que no es fácil No es lo mismo O sea, yo me tengo que poner O sea, yo me cambio De persona en el escenario Si estoy cantando norteño Cumbia Yo soy una persona Y cuando me pongo el traje de charro O salgo con mis vestidos de flores Así grandotes El mariachi se canta diferente O sea Por eso Se necesita más huevos Sí, unas que cantan Y cantan todo igual Como si son baladistas Y cantan todo igual Y cantan en una ranchera Como baladistas Pues entonces No saben lo que están haciendo De Ninel Conde No vas a estar hablando Yo no estoy hablando Ah, perdón ¿Y cómo te trata el amor, Alicia? Me trata bien chico Ay, ahorita tienes que Así como Sí Tengo 16 años de casada Óigame Aquí está ¿Y lo nuestro? Ay, lo nuestro Ya no me recuerdo ¿Ya te valió madres? Hace mucho que dejé De vivir en Los Ángeles Pero Ya no te recuerdo ¿Y el peluche en el estuche Que me dejé Nada más porque a ti te gustaba? Ay Todas las cosas que he hecho El peluche en el estuche Son como así Eso Sí, mira ¡Auch! Ahí está Ay, no manches Se lo cortó Ahí está Esto, esto Mira Ya no lo quiero, Alicia No, por favor Cae en la sopa Y cállate Pero a mí no me había quedado grande No Entonces Pues te gano crujito Ahora, ¿qué tiene ese güey Que no tenga yo? Mucho talento Mucho talento musical Es un genio musical Ahora resulta ¿Y por qué no? ¿Ya has hecho cosas con cumbias? No ¿Por qué no has hecho nada con cumbias? Porque nosotros somos dos artistas diferentes Uy, sí, pero ¿sabes qué putazo va a ser eso Cuando sea cumbia kings featuring Galicia Villanueva o viceversa? Ah, bueno, un día Bueno Lo escuchó aquí primero Antes que nadie En el escorpión volvado A lo mejor un día Aquí Es verdad Me van a pagar Ok Y regalías por la gran idea millonaria En esa prepa estuve Volten por favor No manches En esa prepa estuve En la prepa 1 ¿Y qué tal? ¿Qué fama tenías? ¿Ya estabas cantando o no? Ya, estaba cantando Sí, claro ¿Y entonces la gente te bulleaba porque ya eras la cantante? ¿O te tiraba buen pedo o mala onda? Me hacían así como que Eh, la cantante La que cantan Después ya cuando el imité Eh, puto Sáqueme la lengua, cabrón Ándale ¿Con quién hiciste el dueto más chingón de tu carrera? El que, mira, de verdad El que más así Wow, y no lo podía creer Y dije yo Chicón, me chingé a Lucerito Con Pedro Fernández Porque en ese tiempo De verdad En ese tiempo Para mí todavía Pedro Fernández Porque ahorita Pues ya Como mani compadre Ya los dijo Es la exclusiva Ahí dice a Villanueva Dicen que Pedro Fernández Ya valió madre No, no es cierto No, le voy a quitar Ese brazo Pégate No, es que El dueto más chido en esa época Era con Pedro Fernández Porque, o sea Era mi novio Y él no sabía Yo lo veía en la tele Y era mi novio O sea Cantar con mi novio Acompáñame Imagínate O sea Ese dueto Lo disfruté enormemente Y luego tuve otro Que también lo disfruté mucho Yo disfruto más los tríos Pero cada quien Ah, no, no Los tríos no me gustan He cantado con mucha gente Me puso muy nerviosa Andrea Bocelli Muy nerviosa Yo hubiese esa combinación Estar loquísima, ¿no? Sí Sí, porque yo Yo canto acá Del regional Y me tocó Cantar una canción Bolerito Que lo disfruté mucho Con él Pero me puso Así de Así como tú Que no podía dormir En la noche Es cierto que le caíste mal Claro que no Que por eso no te volteaba a ver No, pégale Ahora sí te pego Te pego No, no Cállate Es un adorado mío Pelucha en el astuche ¡Gracias!